Me puse Yif, mi playera noventera Esto se va a poner cabrón Tengo mi vida en el carbón Estoy caliente, tiene hambre el tiburón Dolor de cabeza, ya no quiero pobreza Diosito dice reza, bendice el cantón Monedas se atraviesan, mujer con tono azteca Arena movediza, si veo ese culo ¿A poco no te gusta escuchar mi voz? ¿A poco no te gusta escuchar mi flow? ¿A poco eres lujo, mami, pierdo el lujo? ¿A poco mientes y ya sabes cómo son? Hago rolas, vergas, grabo el proceso Le meto la verga, graba lo que hacemos Ponle en OnlyFans, mándame mi suerte El otro mes te caigo, lo hacemos de nuevo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!